hola buenos días vamos a ver os voy a comentar un vídeo sobre que ya he escrito he puesto varios vídeos sobre el tema sobre el tignitus o acúfeno que tan mal lo pasamos los que lo tenemos yo de todas formas os voy a decir quien tenga el acúfero que por supuesto esperanza de la sanidad del gobierno del estado no hay absolutamente ninguna porque eso no hay solución de momento no hay ninguna solución la única solución que hay porque yo he hecho vídeos donde decía de los sonidos blancos del sonido del agua del mar de la playa un montón de sonidos y cosas que le quitaban a uno parece ser que le quitaban a uno el acúfeno un poco pero la verdad es que no la verdad es que la única solución que hay es ignorarlo o sea yo precisamente hace ya 10 años por lo menos que lo tengo yo lo he pasado muy mal yo al principio yo lo he pasado muy mal la verdad es que hoy día yo prácticamente ni me acuerdo de que tengo de ese ruido que me sale ahí si me quiero acordar si me acuerdo a la vida y ya lo estoy escuchando pero generalmente estoy trabajando estoy leyendo estoy viendo la televisión y yo me olvido ignoro ese sonido o sea es que hay que ignorarlo en el momento que te acostumbre a ignorarlo cuesta a la mejor meses en hacerlo pero una vez que te acostumbra a ignorarlo pues vas a vivir mejor porque yo realmente yo no me entero de que tengo acúfeno yo llevo mi vida normal ahora mismo yo duermo perfectamente de noche me acuesto y me quedo dormido no necesito ni pastillas realmente para dormir posiblemente todas las personas no le pasan eso pero que lo que sí he llegado a la conclusión es que una vez que lo ignora no te no note es una cosa mental porque esto realmente es el sonido no tiene solución porque una la solución puede ser que algún día llegue pero esos sonidos que están ligados al oído y el cerebro por eso nosotros el sonido no lo escuchamos aquí no lo escuchamos en que lo que ponga la mano y lo que tú escuchando aquí los golpecitos los ruiditos no tú lo escuchas en el cerebro porque estas son unas unas líneas unas conexiones que hay ahí entre los oídos y el cerebro y entonces por eso es muy complicado de que eso se pueda quitar pero la única solución es intentar ignorarlo los ignora y de verdad de verdad que no te acordarás de él ni te molestará para nada yo realmente hoy día a mí no me molesta para nada no hay un momento que yo escuche este sonido y si quiero si lo escucha ahora mismo me centro si ya lo estoy escuchando pero como no le he hecho cuenta yo hago mi vida normal veo mi tele mis cosas hablo con este con el otro salgo paseo viajo pero yo no y no es el sonido menor es la única solución no hay soluciones mágicas para quitarlo por mucho que vea en youtube mucha propaganda que te quitamos que esto que lo otro que el libro tal que el libro cual todo es mentira todo es propaganda con fines lucrativos pero eso es un engaño o sea no tiene solución ni los mismos médicos lo pueden solucionar y saben ellos que no lo pueden solucionar incluso coger las empresas como le pasan a siemen o a gays o otras empresas el que dicen que sí que te ponen un yo ahora mismo no lo llevo lo llevamos durante mucho tiempo 1 que no me acuerdo ahora mismo no me sale la palabra bueno pues ahí tengo para escuchar por paso para sordera por si no escucho muy bien con el oído pues tengo ahí el aparatito y también te dicen bueno pero es que hay este otro aparato que tiene un sonido que produce una frecuencia que le va a usted a quitar el acúfero mentira no va a quitar nada yo me he gastado dos mil y pico de euros casi tres mil euros en el aparatito de marra es que no me sale el nombre o la palabra pero ya sabéis cuál es lo que yo digo y es mentira o sea no hay ninguna mejoría en absoluto así que si os ha gustado el vídeo piensa me gusta y suscribirse si queréis vale pero es lo que he dicho ignorarlo 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 y verá como sí que sabréis del problema un saludo